La recolección de la cosecha cafetalera en los departamentos de Madrid, Estelí y Nueva Segovia registró un avance del 55% y no ha habido ningún incidente delincuencial que afecte la seguridad de los productores, corteros y trabajadores de las fincas. El jefe de la primera región militar, coronel José Irse Rizzo Rizzo, valoró de muy positiva la implementación del plan de seguridad y protección de la cosecha cafetalera en el ciclo 2021-2022 ejecutado por el Ejército de Nicaragua. El trabajo preventivo y operativo del Ejército ha sido de manera positiva, no han tenido afectación durante el desarrollo del ciclo, no se han dado incidencias delictivas de relevancia que pongan en peligro el desarrollo de la cosecha cafetalera. El Ejército de Nicaragua en esta región militar ha empleado a más de 500 efectivos en la protección y seguridad de la cosecha cafetalera y hasta la fecha ha garantizado custodia a los productores y administradores de fincas en el traslado de más de 808 millones de córdobas para el pago de planilla, mantenimiento de beneficios húmedos y comercialización del café. Y también le hemos dado protección a un poco más de 1.603.000 dólares, ese es el aporte realmente que viene haciendo el Ejército al desarrollo productivo de este país, al desarrollo productivo de la primera región y realmente estamos en el terreno, vamos a seguir ahí, estamos a la disposición de nuestros productores. Paralelamente el Ejército de Nicaragua en la primera región militar en coordinación con Marena, INAFOR, Alcaldías y los bomberos unificados ejecutan un plan de articulación de las fuerzas en la prevención y mitigación de incendios forestales en cada uno de los departamentos. Aquí en Nueva Segovia tenemos un componente de tropas de 100 efectivos en el departamento de Estelí, tenemos otro componente en Madrid, realmente el Ejército está empeñando un poco más de 300 efectivos en el plan contra incendios. El reconocimiento a la labor del Ejército de Nicaragua en la seguridad de la cosecha cafetalera fue expresado por los productores de la cooperativa Santiago de El Jícaro durante la décima sexta feria del café. En Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío.